Nosotros sí, a raíz de una nota que salió en algún medio de comunicación, iniciamos de oficio, como lo hacemos en varios casos, a hacer la investigación y posteriormente, prácticamente el día siguiente, el secretario del ayuntamiento por instrucciones del alcalde, nos solicitó que realizáramos una investigación respecto a ese tema y ya empezamos a trabajar en coordinación con la Contraloría Interna del Zapal para empezar la investigación. ¿Y cómo va? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues bien, hicimos una inspección, nosotros hicimos una inspección física al sitio y hemos estado recuperando información, recabando información más que recuperando, recabando información y pues en eso estamos, prácticamente vamos empezando la revisión. ¿Y dentro de la revisión es verificar los reportes de los inspectores, la revisión de la zona? Pues bueno, son muchas actividades, hay que ver las atribuciones de los servidores públicos, a quién le corresponde supervisar esos temas, cuándo fue la última inspección, quién detectó la toma, cómo lo hizo, etc. Son muchas cosas. Porque parece que esta toma ya tenía pues ya casi un mes, algunos vecinos comentaban que tenía ya un mes con algunas observaciones, ¿eso también ustedes lo revisarían? Vamos a revisar todo lo que esté a nuestro alcance y trabajamos, luego hemos estado trabajando en coordinación con la Contraloría Interna del Zapal. ¿Y la denuncia penal en qué consiste? ¿Ustedes la presentaron? Nosotros no la presentamos, la presentó el Zapal. ¿Ustedes les ayudaron a formular la denuncia? No, ellos la hicieron por su cuenta. ¿Y qué? La información que ellos disponían la hicieron por su cuenta y desde luego, pues de ahí nosotros tomaremos información. ¿Cuánto lo entrevistaron allá los vecinos? No, ahorita estamos apenas en, digo que prácticamente vamos iniciando la investigación. Entonces, en función a esta investigación que ustedes están ya realizando desde hace ya algunos días, ¿podría también haber sanciones administrativas? O sea, ¿eso es independiente de esta denuncia penal? Sí, desde luego la sanción penal es diferente a la sanción administrativa. ¿Y aquí la administrativa solamente podrá ser? Pero no es impedimento, o sea, si... ¿Van paralelas? Si tú, si se encuentra una responsabilidad penal, puede haber responsabilidad administrativa o no, o viceversa. ¿O civil o tal? ¿Qué es lo que están revisando? Los civiles también es otro tema que hay que revisar, al que este tema no nos corresponde a nosotros. ¿Y entonces ya están checando si algún funcionario de Zapal tenía conocimiento, podrían estar involucrados? Pues vamos a revisar todo, algún servidor, qué servidores públicos podrían haber tenido conocimiento del tema. Y, bueno, todo en términos generales. Y en el caso del señor Pedro González, ¿el tribunal les ha manifestado algo o ellos todavía lo están revisando? El tribunal es un acuerdo donde se radicó el expediente y es todo lo que tenemos.